¡Oh! ¡Ahí voy! Muy buenas noches, Aurora y Felipe, y esta debe ser Amara. ¡Ah, mujer maravilla! Muchas gracias por cuidar a nuestra hija esta noche. No nos vamos a tardar mucho, pero llámanos si necesitas algo. Ok, Amara, un abrazo para mamá y papá, y no te portes mal. ¡Nos vemos! No te portes mal, Amara. Vamos a regresar antes de dormir. Ok, ¡adiós, papá! Bueno, nena, espero que tengas hambre porque preparé espagueti. ¡Oh, sí! ¡Yo amo el espagueti! ¡Aquí tienes, nena! ¡Gracias! ¿Necesitas algo más? ¡Ah, sí! ¿Me das queso, por favor? ¡Veamos! ¡Queso, queso, queso, queso! ¡Oh! ¡Aquí está! Ok, aquí tienes el queso. Oh, veo que botamos la leche. Iré a traerte un poco más. ¡Veamos! ¡Leche, leche, leche! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Mmm! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Ok, nena, acá está la leche. ¡Oh! Veo que estamos haciendo un pequeño desastre. Pero está bien, no te preocupes. Come mucho, ¿ok? ¿Me puedo hacer pan? ¡Claro, nena! ¡Ya regreso! ¡Mmm, nyam, 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 nyam! ¡Mmm! ¿A dónde puse el pan? ¡Oh! ¡Ahí está! Ok, nena, acá tienes tu pan y... ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Vaya que esto sí está muy desastroso! ¡Mmm! ¡Pero está muy, muy bueno! ¡Oh! ¡Están dulce! Vamos a limpiarte después de la cena. ¡Ah! 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 ¡Señorita Mujer Maravilla! ¿Puede, por favor, darme un poco más de salsa? Es que excelentemente la tiré en mi vestido. Ok, cariño, ahorita te traigo. Aquí tienes, nena, un poco más de salsa para ti. ¿Qué tal vamos? ¡Oh! ¡Ah! 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 Un poco de salsa en tu mejilla, nena. ¡Mmm! ¡Es muy rico! ¡Qué bueno que te guste! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yam, niyam, niyam, niyam! ¡Yam, niyam, niyam, niyam! ¡Oopsie! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Qué desastre! ¡Ah! ¿Puedo comer helado ahora? Ok, nena, sí. Solo déjame limpiar esto. Y ahora que ya está todo limpio, iré por tu helado. Aquí tienes, nena. ¡Gracias! ¿Me puedes dar un poco de crema batida, por favor? Acá tienes tu crema batida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me puedes dar un poco de chocolate, por favor? Aquí tienes, nena. ¿Chocolate? ¡Oh, gracias! ¡Ya terminé! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bueno que ya terminaste! Ahora ya podemos irte a dar un baño. Ven por acá. Ok, nena. Solo quédate parada ahí en lo que lleno la bañera. ¡Oh, mamá! ¿Dónde están esas burbujas? ¡Oh! ¡Me pregunto qué hay acá! ¡Oh, labial! ¡Me encanta el labial! ¡Oh, señorita mujer maravilla! ¡Encontré tu labial! ¡Vaya que sí lo hiciste! ¡Y necesitas un baño urgente! ¡Listo! ¡Ya estás limpia! ¡Ahora vamos a esperar por tus papás! ¡Oh, ya llegaron! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estuvo tu noche con la mujer maravilla? ¡Oh, mami! ¡Fue muy divertido! ¡La mujer maravilla es la mejor niñera en todo el mundo! ¡Ahora vamos a esperar por tus papás! ¡Ahora vamos a esperar por tus papás! ¡Ahora vamos a esperar por tus papás! ¡Ahora vamos a esperar por tus papás!